Acedor de 170 mil jóvenes a nivel nacional se graduarán en las próximas semanas, pero de ellos solo el 20% tendrá acceso a un trabajo. Para este año un dato de evaluar a 170 mil graduandos, esto según los estudios que se han realizado en algunas instancias y también en materiales que se han publicado acá en ASIES, tenemos que un 20% de ellos va a accesar a un empleo. Lo más importante en este dato es conocer la información, pero también cuáles son las medidas que se pueden implementar. Hemos considerado muy importante la formación del joven al ingresar, debe tener la formación y es muy importante para las habilidades para la vida. Esto le permite accesar a un empleo, desempeñarse adecuadamente, aprender a respetar los horarios, los lineamientos, tener la capacidad de desarrollar su inteligencia emocional, el autocontrol, el cumplir, el gestionar con nosotros, la empatía, porque estas son habilidades que son para lo largo de la vida.